Y ahora si vamos a bailar sabroso en esta noche, a ritmo de banda Nap Boys Grupo Cariño Musical Zapateándole Bonito Seguro que si, y ahí está, el rey de la banda electrónica, si señor Y por este tema mandamos un saludo muy especial para mi compa Juan Martínez Y su señora espiosa Berta Hasta las torres Conalep, Chimalhuacán, es mago de México Báilalo compa Juanito Para José David Y para la torre, saludos Y a la ciudad de México Y levantando por la adera A toda banda Eso Hoy no más ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Vamos, vamos, vamos, ya bonito! ¡Eso! ¡Ritmo de banda! Y esto va para mis tres huastecas Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí ¡Ahí está lo que te gusta, lo que te gusta, lo que te gusta, toda banda! ¡Ahí está lo que te gusta, 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 lo que